Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Zoom anunció la incorporación de inteligencia artificial a su sistema de videollamadas y aplicada a una nueva función que permite realizar resúmenes de reuniones grabadas con la intención de hacerlas más digeribles, procesables y eficientes, según señaló en un post de su blog corporativo. Examinar el contenido grabado en busca de la información y las acciones más importantes lleva mucho tiempo. Aquí es donde la grabación inteligente entra en juego, apuntó la compañía. En su comunicado, la firma explicó que la tecnología ayuda a cualquier persona que esté viendo una grabación a navegar rápidamente hacia las partes de la reunión que son importantes para ella. De esta forma, la nueva funcionalidad de la plataforma se apoya en la tecnología de procesamiento del lenguaje natural para resumir y extraer automáticamente información clave y los puntos destacados. La función de resumen fue incluida en las cuentas de Zoom Business, Zoom Education y Zoom Enterprise. La compañía cree que en el futuro las grabaciones inteligentes serán aún más capaces y eficientes para automatizar tareas repetitivas y seguimientos. Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.